No puedo creer que ustedes dos se entiendan. Voy a buscar a José Emilio. Pero, ¿qué espera? ¡Córrele! Si José Emilio es como Luciano dice, entonces me va a creer cuando le explique que yo no tuve nada que ver con el fraude. Tendrás que olvidarte de ella, porque jamás, jamás voy a permitir que termines liado con esa arrabalera. ¡Jamás! Pero, qué interesante esto. Luis, escúchame muy bien, Romina. Si abres la boca, verás correr la sangre de tus hijos. ¿Dónde está Angeli? Pues se fue a la cooperativa porque nos hicieron falta mermeladas. Fue mi culpa. ¿Estás lista? ¿Estás lista?